Porque aquí llegaron los que mandan La pobrecita asustada me dijo, ¿Quién eres usted? Yo le di que soy tu héroe y al verla me enamoré Yo le juro soy soltero y ahora sí me casaré Tú me seguiré cortando para mantenerla a usted Ay, qué buenas son las dudas, qué bonito es ser tu héroe Para no desear ninguna y gozar de la que quiero De quien quiere probar una, ahí les dejo el cascarero Y las palmas arriba, hey, 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 hey Y ahora sí despacito por la piedra y lento por los caminos ¿O no Martínez? Y como lo baila, soy viejo lindo y soy linda baraja Ay, 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 ¿Cómo dicen? Lunas no cualquiera corta por lo espinosas que son Hay que tener mano de hombre pa' aguantar la comezón Porque son como el alumbre y llegan hasta el corazón Pobrecito Jatrincito tiene miedo de espinar No papelan los ojitos para arriba del nopal Y salen hasta lanitos para poderlos probar Ay, qué buenas son las dudas, qué bonito es ser tu héroe Para no desear ninguna y gozar de la que quiero Si alguien quiere probar una, ahí les dejo el cascarero Seguimos, seguimos Con las palmas arriba, hey, 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 hey Porque vuela, 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 vuela Y como lo baila, sube, chile Y como, como, como dice Ya las gaviotas sienten su vuelo Y abren sus alas para volar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarán Ay, como brilla su negro pelo Como las olas al reventar Miles de conchas tiene la arena Miles de perlas tiene la mar Saltando, 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 vuela Hey, 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 yeah Y seguimos bailando y disfrutando De la nueva onda ranchera, primo A vacilar, a vacilar, a vacilar Con los patrones Y ni me negra Porque no me amas Si eres mi vida, mi bienestar Dame un abrazo Dame un besito Vente conmigo Y vamos a amar Ya me despido de ti, morena Ya me despido de corazón No se confíen de las mujeres Que en esta vida juegan traición Y nos vamos, nos vamos, primo Apretay, apretay, apretayito Y como mueves, como mueves Os veo patillas, primo Vacila, vacila, vacila Y ahora sí con este tema Que venga el tigre y salga el león El nuevo primo Y nos vamos, nos vamos Un, dos, tres ¡Se acabó! Porque aquí llegaron Los que mandan Tu generación dorada ¡Pastones! ¡Ya copia! Porque el que tiene magia No necesita de truco, primo ¡Ja, ja, ja! Y como dice Al andar con las lunas Una tunera encontré